¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estabas, amor, de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde En la nieve sin sol de la almohada Tienes la línea de los labios fría Fría por algún beso de pecado Beso que yo no sé quién te daría Pero que estoy segura que te han dado Que tercio pelo negro, tía morena El perfil de tus ojos de buen trigo Que azul de avena o mapa que condena Al látigo de miel de mi castigo Y por qué me causaste esta pena Si sabes, hay amor Tú bien lo sabes Que eres mi amigo Mi amigo Tienes la línea de los labios fría Tienes la línea de los labios fría Fría por algún beso de pecado Beso que yo no sé quién te daría Pero que estoy segura Que te han dado Que tercio pelo negro, tía morena El perfil de tus ojos de buen trigo Que azul de avena o mapa te condena Al látigo de miel de mi castigo Y por qué me causaste esta pena Si sabes, hay amor Tú bien lo sabes Que eres mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Vuelve que ya me he olvidado De tu pecado De tu pecado Vuelve que sin tus ojos no sé vivir Vuelve que ya del todo te he perdonado Te he perdonado Vuelve que sin tu cuerpo voy a morir Vuelve que me consumo por esta ausencia Vuelve que mi martirio tengo pasión Vuelve, vuelve, vuelve Que me consumo por esta ausencia Vuelve, vuelve, vuelve Que está muy solo mi corazón Me despierto llorando Soñando con tu boca Y me voy a la calle Con mi traje de duelo Voy buscando la llama De una esperanza loca Y me vuelvo a mi casa Y me vuelvo a mi casa Sin encontrar consuado Te llamo a cada paso Por todos los rincones He escrito tantas veces Tu nombre en la pared De que no estés conmigo Comprendo las razones Más sin besar tus labios Y no volver a mi casa Y de que no estés conmigo Y yo me que no estés conmigo Telegramos Te he perdonado, vuelve que sin tu cuerpo voy a morir Vuelve que me consumo por esta ausencia Vuelve de mi martirio de compasión Vuelve, vuelve, vuelve que me consumo por esta ausencia Vuelve, vuelve, vuelve que está muy solo mi corazón Vuelve, vuelve, vuelve que me consumo por esta ausencia Vuelve, vuelve, vuelve que está muy solo mi corazón Vuelve, vuelve, vuelve que me consumo Vuelve, vuelve que está muy solo mi corazón Vuelve, vuelve que está muy solo mi corazón